Los predios que el magistrado Pretelt adquirió enseguida de la finca que tuvo como cuartel general Carlos Castaño entraron en proceso de restitución judicial, porque el gobierno no cree que él los haya podido adquirir de buena fe. Guillermo Gómez. Carolina, para la directora de restitución de tierras de Antioquia es imposible que una persona con el nivel social y cultural del magistrado de la Corte Constitucional no supiera que esa era la zona en la que el clan Castaño concentraba su acción al criminal. Jorge Pretelt y su señora esposa adquirieron tierras manchadas de sangre. Para la unidad de restitución de tierras, la finca La Corona del magistrado Jorge Pretelt es producto del despojo, como en su momento lo afirmó el entonces fiscal general Eduardo Montalegri. Yo lo veo difícil que él aduzca que el poseedor de buena fe extencia de culpa. La primera porque nosotros estamos frente a una persona de un muy alto perfil que le era muy difícil por su cargo, por su estatus económico, que desconociera toda la situación de violencia que había ahí. Lo otro es que en uno de esos casos la señora Marta Alicia Patrón le compra esa alias El Burro, que es un paramilitar de la zona. La jefe en Antioquia de la unidad de restitución de tierras que tendrá que liderar el proceso ante el juez de apartado que tiene el caso, le dijo a este noticiero que el gobierno nacional tuvo conocimiento de que la finca La Corona de Pretelt era producto del despojo de los paramilitares porque así lo admitió Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche en Justicia y Paz. En todo esto parte que Monoleche había denunciado esos predios como que estos habían sido captados por los grupos armados por la imagen de la ley. La etapa de juicio sucede luego de que la unidad de restitución de tierras en un proceso administrativo concluyera con su traspaso a un juez. El magistrado Pretelt incluso se le notificó varias veces para que concurriera al trámite administrativo, pero él no compareció. El juzgado notificará a Pretelt de la admisión de la demanda y en el evento de que el juez concluya que hubo despojo, podría compulsar copias penales contra Pretelt. El magistrado no ha manifestado si se opondrá al proceso.